Se viene, Estados Unidos, ataca Pulisic desde el borde del área, le pegó... ¡Gol! De Estados Unidos, Estados Unidos se pone 1 a 0 arriba en 3 minutos y medio El capitán, el hombre del Milan, el verdadero, como se le podría decir El sucesor de Landon Donovan, Christian Pulisic, pone el 1 a 0 Estados Unidos, 1 a 0, Bolivia, que gol, no, golazo del número 10 de Christian Pulisic Que obviamente sabíamos que era quien podía llegar a tener la clave del gol En esta oportunidad no pierde la chance el número 10 que le pega solo al arco Ninguna respuesta por parte del número 23 de Guillermo Vizcarra Y Christian Pulisic, el capitán de Estados Unidos, dice que Estados Unidos le está ganando 1 a 0 a Bolivia Me traje algo Esperate que se viene Folarín a Balagún, en el área está, le pegó... Contra el palo, abajo, gol... 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 Agarró en el área, una muy buena jugada de Pulisic nuevamente, por algo es el capitán, por largo es el sucesor de Landon Donovan Se la colocó a Bolagún y en el área una gambeta del número 20, le pegó abajo, rasante, contra el caño izquierdo Para vencer a la valla de Guillermo Vizcarra y colocar el 2 a 0, Estados Unidos 2, Bolivia 0 Estados Unidos que era más a lo largo de estos primeros 45 minutos que se notaba una diferencia entre ambas selecciones Una muy buena combinación por parte de Pulisic, quien había hecho también el primer gol, le da una gran asistencia En este caso a Balagún, para que ponga el 2 a 0 y diga que Estados Unidos le está ganando 2 a 0 a Bolivia La Copa América, en vivo, en redes Arroba, Fútbol Club Uy